No me desordenes que estoy harto Mejor ven desordenemos el cuarto Veinte son veinte para las cuatro Saca y el ato, ella tiene los contactos Tu quieres kush o quieres cash Si se la molesta porque no la saludé el sábado Estaba en drugs o sea no estaba no Y en ese estado no estoy pegado al phone No quiere que la dejen pasa adicta al caos Me gustó porque aguanto más de tres rounds Piensan que tight, anda sin k Avísenle, que hay un kinside Re contra bless, cero destress Ni pronuncies, mi aka Que después te quedas que yao Esa es la que yes, es la que yes, es yao Esa lady es como I Sper necesita flama, llama Ghost Rider Te dice que amo en la cama un fire Dejo que baile mejor que nadie Usuaria del aire, prende la parpa Y métele power, balde y jarabe Trae cristales de esos ilegales No pare, no pare, no pare, no pare No me desordenes, estoy harto Mejor ven desordenemos el cuarto Veinte son veinte para las cuatro Saca y el ato, saca y el ato No me desordenes, estoy harto Mejor ven desordenemos el cuarto Veinte son veinte para las cuatro Saca y el ato, saca y el ato No me desordenes Ella tiene los contactos Ella tiene los contactos No me desordenes No me desordenes, estoy harto Mejor ven desordenemos el cuarto Veinte son veinte para las cuatro Saca y el ato, ella tiene los contactos Ella tiene los contactos ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video.